El dólar está pisando otro máximo histórico, al menos desde el 28 de septiembre del año pasado y está acercándose a los 41 pesos. La cotización en Mendoza en las casas de cambio es de 40,60, 40,90 y 40,50 para la venta en distintas casas de cambio. Es decir, estamos casi entre los 40,50 y los 40,90 para la venta. Para la compra, el valor más bajo en casas de cambio en Mendoza oscila entre los 37,50 y los 39 pesos. Se acerca entonces el dólar para la venta a los 41 pesos, vuelve a negociarse en alza. Es la decimotercera rueda seguida en la que se encarece en el mercado mayorista. Es la información a nivel nacional que tenemos hoy, donde la divisa se pacta a 39,85. Siempre estamos hablando de grandes manos, mercado mayorista, ejemplo, empresas y bancos. Al público, esto dice la cotización nacional, el billete verde aumentó entonces cerca de 70 centavos en las expulsales del Banco Nación, llegando a los 40,90 para la venta. Este es el valor más alto desde el récord histórico del pasado 28 de septiembre, cuando ese día cotizó a 41,89 en el promedio de los bancos y a 41,25 en la plaza interbancaria. Después del feriado de Estados Unidos el lunes, con escaso volumen negociado, es lo que explican los más conocedores del tema, la actividad local retomó el ritmo habitual en las últimas dos ruedas y allí se evidenció entonces una fuerte demanda que habilita el avance en el tipo de cambio a su mayor nivel en casi cinco veces. El dólar se establece con mayor firmeza dentro de la zona de no intervención, después de oscilar cerca de un mes alrededor del piso de la banda, consolidando en ese sentido un sendero alcista. Esto están señalando algunos especialistas pertenecientes a distintas consultoras privadas. La banda de libre flotación, que fija como objetivo el Banco Central, tiene este miércoles un piso de 38,39 y un techo de 49,69. Para el jueves, es decir para mañana, el límite inferior se va a elevar a 38,42.